Buen día amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a explicar en este video donde está ubicada esta masa Valero del Nissan Tida Sedan, también les voy a explicar cuál es su función y cuáles son las fallas que presenta cuando ya está dañada. Miren, esta masa Valero está ubicada en las ruedas traseras del Tida y son dos, una del lado del piloto y una del lado del copiloto. Su función es hacer mover a las llantas para que el vehículo se desplace a la velocidad que ustedes elijan, de esta manera se mueve. Las fallas que va a presentar esta masa Valero de las ruedas traseras del Tida va a ser que a la hora de que ustedes vayan circulando, van a escuchar que va raspando o va rozando y ese sonido se escucha como un chillido metálico que es muy molesto y aumenta el sonido más cuando ustedes aumentan la velocidad de su Tida. Eso es muy peligroso porque si siguen dejando la masa Valero que siga así dañada y emitiendo esos sonidos se puede abrir de esta parte de aquí y se les va a salir la llanta y eso es muy peligroso, pueden sufrir un accidente. Por eso es muy importante que detecten cuál masa Valero es la que está dañada, ya sean las traseras o las delanteras. Miren, para que detecten cuál es la masa Valero dañada, si son las delanteras, pueden levantar una rueda delantera con el gato hidráulico y encienden su Tida y meten la segunda velocidad y si emite un ruido como el que les mencioné anteriormente de chillido metálico, ustedes sabrán que esa es la masa Valero defectuosa, pero si ninguna de las dos masas Valeros delanteras emiten sonido, entonces chequen las masas Valeros de atrás, de las ruedas traseras y giren la llanta de esta manera y si emite algún tipo de sonido, esa es la masa Valero que tienen que reemplazar. Miren, aquí en México, en la agencia, esta masa Valero de la rueda trasera cuesta cada una de $2,000 a $3,000 pesos mexicanos. Les recomiendo que le coloquen siempre una a mitad de precio, también van a encontrar masas Valeros traseras del Tida en un precio de $900 pesos y de $1,500. Les recomiendo que le coloquen la de $1,500 porque así les durará más y no se les dañará prematuramente. Esto sería todo amigos de YouTube, espero les sirva este video, por favor suscríbanse a mi canal, cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Por último les voy a mostrar donde va colocada esta masa Valero trasera del Tida, miren va en esta parte de aquí y no se ve porque la tapa el tambor. Esto sería todo amigos de YouTube, gracias. 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 Gracias.